CAF siempre aparece en los momentos en que tú más lo necesitas y está ahí para darte la mano con un dinero fresco, un dinero rápido, que te permite solucionar algunos impases financieros que uno enfrenta en el día a día. Y eso es por un lado. Y por otro lado, te permite también no solamente financiar infraestructura. Nosotros apostamos, por ejemplo, por CAF en este financiamiento de la cadena logística, no tanto por la necesidad de los recursos, sino sobre todo por el apoyo técnico y la experiencia que tiene CAF en este tipo de proyectos. Lo más importante es que se ha otorgado un crédito que suma más o menos unos 2.700 millones de dólares a favor de siete países de la región orientados a diferentes aspectos, desde infraestructura hasta una mejor gobernabilidad. ¡Gracias!